Hola, ¿Sabías que en Minecraft podemos tener cámaras de seguridad sin necesidad de addoms? Pues aunque no lo creas es verdad y podemos hacerlo totalmente con comandos Así que si te interesa esto, quédate al final del video, que esto se va a poner bueno Sin más que decirte adentro, intro Como te decía al principio, te voy a enseñar a cómo realizar un sistema de cámaras totalmente Con comandos y de manera sencilla Pero antes de enseñarte cómo hacerlo, primero te enseñaré cómo funciona Yo aquí tengo este mapa vacío, que va a ser la función como control remoto Este mapa me va a ayudar para abrir el menú de las cámaras y seleccionar la cámara que yo quiera De esta manera, yo darle clic izquierdo o tener seleccionada la pantalla Automáticamente me va a abrir el menú, que sería este Tenemos cámara 1, 2, 3, 4 y 5 y tenemos el botón de salir Aquí yo solo tengo configurada la cámara 1 y la cámara 3 Las otras dos cámaras no funcionan Si selecciono la cámara 1, en automático me va a mandar a la cámara 1 En la cámara 2 me cambia a la cámara 2 Y la cámara 3 me cambia a la cámara 3 Me hace esa pequeña transición y me cambia de lugar la cámara Y yo sigo aquí, puedo moverme donde yo quiera Y el botón de salir, pues simplemente me regresa a mi estado normal Y si te preguntas dónde están ubicadas mis cámaras, son esas de allá Esos ojos de Ender son mis cámaras, o bueno, las posiciones donde tengo mis cámaras Ahora que te he enseñado cómo funciona, ahora sí te voy a enseñar cómo hacerlo Pero antes de eso, vamos a ver los materiales que necesitamos Primero vamos a activar dos Game Rules muy importantes El primero sería Game Rules en Command Feedback y lo colocamos en False El siguiente sería Game Rules Command Block Put y también lo colocamos en False Lo que van a hacer estos dos Game Rules es que van a quitar todo el spam que aparezca cuando activemos los comandos También vamos a necesitar bloques de comandos, que si no sabes cómo se consiguen, es de la siguiente forma Colocaríamos give, arroba, p o arroba, s y colocamos Command Block También vamos a necesitar NPCs que los podemos conseguir con un summon o con el siguiente comando Que sería give, arroba, s, spawn, barra, baja, egg, 1, 51 Y este nos daría el spawn de los NPCs También vamos a necesitar un mapa Y por último vamos a colocar bloques de apoyo para seleccionar donde tengamos nuestras cámaras Por ejemplo, aquí yo tengo un armor stand invisible que está sosteniendo un ojo de Egg Una vez ya con todos nuestros materiales, ahora sí, vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar dos bloques de comandos de esta forma Y en el primero escribimos lo siguiente Lo ponemos en repetidor incondicional y siempre activo y colocamos Barra, dialog, open, arroba, e y entre corchetes vamos a ponerle tag, igual y vamos a ponerle un tag cualquiera Este tag ahorita lo vamos a colocar, va a ser el tag que va a tener nuestro NPC Pero ahorita lo veremos, mientras coloca el tag que tú quieras Cerramos los corchetes y ponemos arroba, a y entre corchetes ponemos hasItem, igual y entre llaves ponemos item, igual y ponemos fidget, barra, baja, map Cerramos corchetes, cerramos llaves y en el siguiente bloque de comandos lo ponemos en cadena condicional y siempre activo Y ponemos replace, entity, arroba, a y entre corchetes vamos a colocarle hasItem, igual y entre llaves item, igual a fidget, map Cerramos llaves, cerramos corchetes y ponemos slot.weapon.minehard Colocamos 1, mpt, barra, baja, map, 1 Tú estate tranquilo que ahorita te explico que estamos haciendo Lo que va a ser el primer bloque de comandos es que va a detectar a todos los jugadores que estén dentro del mundo que tengan en la mano un mapa ya hecho Y ya cuando lo encuentre automáticamente le va a abrir el interfaz del NPC Y ya cuando lo haga el siguiente comando que está en cadena se va a activar haciendo que reemplazca el mapa ya hecho a uno completamente vacío Así para que no se buguee esto y podamos obtener otra vez el mapa y hacerla cuantas veces nosotros queramos Y ya esos serían todos los bloques de comandos que vamos a utilizar Pero aún falta colocar nuestro NPC y nuestras ubicaciones Así que todavía no descanses Ahora nosotros vamos a agarrar nuestro NPC, lo vamos a colocar, le vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle cualquier skin Y adentro vamos a ponerle todos los botones que tú quieras Una vez con tus botones, ahora tienes que renombrarlos y en el último tienes que colocar el botón de salir Y es el primero que vamos a ver, entonces entramos a más y vamos a colocar lo siguiente Colocaríamos barra cámara arroba initiator, claro, luego cámara arroba initiator fade time Y vamos a colocarle 0, 0.5 y 0.1 Y por último vamos a colocarle un titel que sería titel arroba initiator action bar y el texto que tú quieras Lo que estoy haciendo aquí es que le estoy quitando la cámara al que esté oprimiendo este botón También le va a hacer una pequeña transición y por último le va a mandar un mensaje Y se vería algo así, más esa pequeña transición y abajo me dice ha salido de las cámaras Y así de fácil está hecho el botón de salir, pero ahora solo nos faltan los botones de las cámaras Los comandos de las cámaras son básicamente lo mismo, lo único que va a ir cambiando va a ser las coordenadas donde va a estar cada cámara Entonces entramos en cualquier y ponemos cámara arroba initiator fade time 0, 0.5, 0.1 Luego cámara initiator arroba initiator set minecraft 2.3 Y vamos a colocarle post y ahora vamos a colocarle la posición que tú quieras Ahora antes de seguir con el NPC vamos a buscar las posiciones donde nosotros vamos a querer nuestras cámaras Por ejemplo yo aquí tengo una, de ese lado tengo otra y por aquí tengo otra Son simples armor stand con un ojo de nen que me ayuda a dar la ilusión de que aquí están postradas mis cámaras y que me están viendo Bueno entonces vamos a ponernos aquí y guardar las coordenadas donde va a estar nuestra cámara Agarramos esas coordenadas y ahora volvemos a nuestro NPC Ahora colocamos las coordenadas que copiamos anteriormente y ahora ponemos facin y vamos a colocar otras coordenadas donde queremos que esté viendo nuestra cámara En este caso estas coordenadas son del punto de acá Esa cámara, esa cámara y la cámara de hasta allá están viendo todas a este mismo punto Tú ya puedes colocarle el punto que tú quieras Y ya por último ponemos titul arroba initiator option bar y le colocamos otro mensaje que me señale que estoy entrando a qué cámara Y ahora agarramos todo este comando, lo copiamos y lo pegamos en los demás botones Pero ahora solo vamos a tener que cambiar el texto y las coordenadas Ya si tú quieres que vea otro lado pues ya también lo tienes que cambiar Y con eso habremos terminado, solo tenemos que agarrar nuestro mapa y si lo hicimos todo correctamente bien nos abrirá nuestro menú Ahora probamos nuestras cámaras que esta sería cámara 1, cámara 2 y por último cámara 3 Y ya por último queda el botón de salir Y así de fácil tendremos nuestras propias cámaras Bastante sencillo ¿no lo crees? Por si no llegas a entender algo o parecido que lo dudo mucho Puedes dejármelo aquí abajo en los comentarios y yo trataré de resolver tu duda lo más rápido posible También te estaré dejando este mapa aquí abajo en la descripción para que tú lo descargues Y cheques estos comandos un poquito más a fondo Ahora sí, sin más que decirte, yo aquí me despido Soy MainGamer y nos vemos en la próxima Chau chau amigos